Hola, ¿qué tal? Prepárese para otro día cálido con el índice de calor en los tres dígitos durante el día de hoy, 113, 114 en algunas partes un poco más elevado con la temperatura en los tres dígitos y la humedad, por eso el índice de calor se espera en valores un poco más elevados de lo que vamos a tener en el termómetro. Durante los próximos días esperamos algunos cambios en el termómetro y también en el índice de calor, esperamos la llegada de un sistema frontal durante este viernes y eso mire de 115 en el índice de calor a 99 durante los próximos días, ya para los próximos días también esperamos quizás la presencia de actividad de lluvia, pero es un panorama tranquilo, lluvioso, posiblemente con la llegada de este sistema frontal que va a llegar durante nuestro viernes, ya sabe más información en los noticieros.